Me dice, según el gráfico, A y B dicen que son puntos de tangencia. Acá yo tengo dos circunferencias tangentes interiores en las cuales hay un segmento que forma parte de ambas circunferencias, ¿no? Y son cuerdas, ¿no? Son cuerdas en ambas circunferencias. Ahora, lo que podemos hacer estratégicamente es trazar una tangente que justamente pase por ese punto de tangencia. ¿Y qué se va a cumplir, muchachos? Que como yo veo una tangente y ambos tienen una cuerda en común, se cumple que este 70, ¿quién es igual? A este angulito también, ¿sí o no? ¿Pero por qué? Porque este de acá es un ángulo semi-inscrito, con lo cual este arco tiene que valer el doble, o sea, 140. Pero a su vez, este arco trabaja con este ángulo semi-inscrito que vale la mitad del arco. Es por eso que se cumple que estos dos son iguales. Ahora, este angulito no solamente funciona para el arco AB. También funciona para el arco, por acá le voy a poner D para el arco AD. ¿Qué significa? De que este de acá, como es un ángulo semi-inscrito, AD, ¿cuánto vale? 140. ¿Listo? O sea, es el doble. Pero a su vez, este 140, o sea, el arco AD, trabaja con el ángulo inscrito theta. Que obviamente el ángulo vale la mitad del arco que está al frente de él. O sea, ¿cuánto vale? 70. O sea, que la respuesta del problema número 5...